El gusto le duró poco y después de haber sido su propia mala del cuento, finalmente la actriz Bárbara de Regil fue despedida de TV Azteca. La empresa de la Jusco ya no quiso saber de ella, ya que no les parece tan rentable como antes. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! El éxito de Bárbara de Regil fue relativamente corto. A lo largo de 8 años ella logró aparecer en solamente 7 producciones de la televisora de la Jusco. Su único y mayor éxito lo alcanzó protagonizando 3 temporadas de Rosario Tijeras. Después de ese éxito tan fugaz, TV Azteca ya no quiso continuar con su relación laboral con Bárbara, por lo que hace unos momentos de manera muy sorpresiva. A través de sus cuentas oficiales Bárbara de Regil comentó que había llegado al final de lo que habría sido un proyecto muy importante en su vida, el haber trabajado en la televisora de la Jusco. La modelo fitness comentó que su ciclo en TV Azteca había llegado a su fin, agradeciendo a través de sus cuentas a la familia Salinas Fliego por haberse fijado en ella, por haberle puesto el ojo para encarnar a Rosario Tijeras, pues fue lo único más trascendente que logró hacer en la televisora. Como suele pasar cuando un actor o actriz es despedido, ellos les agradecen profundamente. Pero a Bárbara de Regil no le hizo nada de gracia, porque ella todavía estaba esperando que se hiciera una cuarta temporada de Rosario Tijeras, la cual supuestamente ya estaba en pláticas. Esta producción se llevaría a cabo cuando finalizara el aislamiento. Pero como te habrás dado cuenta, esto no tiene ni pa' cuándo acabar. Fue de hecho el mismo aislamiento que derivó en que Bárbara de Regil sacara a relucir su verdadera personalidad. Eran tantos los momentos de ocio que a través de redes sociales, ella misma se hundió solita. Durante este aislamiento, Bárbara de Regil nos ha demostrado su total ignorancia en muchísimos temas, además de mostrar un perfil muy controvertido por tantos comentarios y críticas que hacía, lo que le costó miles y miles de señalamientos por parte de sus seguidores y sus no tan fanáticos. Además de estar anunciando productos de dudosa reputación, Bárbara fue perdiendo constantemente su popularidad debido a su extrema ignorancia, la cual no pudo compensar con su increíble silueta. Cada vez que ella hacía una historia o transmitía en vivo, Bárbara se iba convirtiendo en la oveja negra de redes sociales. En TV Azteca no le tuvieron que pensar mucho. La televisora de La Jusco ya cuenta con personajes con muy, muy mala reputación y ya no podían sostener otro perfil igual de bajo como el de Bárbara de Regil. Al saber la noticia de su despido, la también actriz quedó tan ardida que dejó entrever que ella fue la que tomó la decisión de dejar TV Azteca, ya que supuestamente trabajará en otra serie de televisión con otra casa productora. Ella no reveló de qué se trataba, ni en dónde se encuentra, ni de qué empresa, por lo que muchos empezaron a decir que esto simplemente era un invento por parte de ella. Bárbara sí nos sorprendió bastante al anunciar en sus propias cuentas que cerraba su ciclo en la televisora de La Jusco. Ella quiso comunicar la noticia con varias fotografías, dejando entrever que las cosas habían terminado muy bien. En varias imágenes ella posaba, junto a Nifas Salinas, Guillermo Cueva, Ricardo Salinas Pliego y Benjamín Salinas. En esa publicación muchos fanáticos empezaron a decirle que ya era hora de que se fuera a Televisa, mientras que otros le aseguraban que TV Azteca ya se había tardado en despedirla. Es por eso que en estos momentos a mí me gustaría saber muchísimo tu opinión. Este fue El Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las mejores noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.